¡PUMI! ¡MUY FUERTE! ¡MUY FUERTE! ¡Que Ada Taylor ha sacado un nuevo videoclip! ¡Y ahora, cánticos, 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 ¿no? Bienvenidos un viernes más a un nuevo vídeo Bueno, caótico, estoy muy, muy, muy emocionado Porque, bueno, estaba esta semana pues una tarde cualquiera en clase Un poco del rollo del aburrimiento, del sinsentido, del dormirme Y resulta pues que como no andaba yo muy atento a las explicaciones del señor profesor Pues estaba yo investigando por Instagram Y cual fue mi sorpresa cuando me veo una publicación de la Taylor Sweetie Anunciando videoclip para el jueves por la noche Yo aluciflipé pepinillos extasiásticos Cuando me fijo que el videoclip no es para Gorgio, sino para Ready For It Porque me vas a hallar la puta cabeza ¿Cómo que videoclip para Ready For It? Si no has visto mi audio reacción para Gorgio, aquí te la dejo Yo dije que me parecía muy mal que Ready For It no fuese a tener videoclip Y que lo fuese a tener Gorgio Y que me parece una canción bastante inferior a Ready For It Pero no La Taylor Sweetie siempre es más lista Siempre va cuatro pasos más adelante que el resto de los mortales Y supuestamente tiene ahí reservado vídeo para Gorgio Pero ha sacudido nuevamente el mundo Entrenando por sorpresa Videoclip para Ready For It Y que debemos superar ¿Que Ready For It es el segundo single? ¿O qué narices está pasando aquí? Porque a mí esta chica me va a volver loco Estoy fucking emocionado Pero fucking de verdad Un trailer de una Taylor futurista Pues ahí rollo del cibor Cibernética Rayos, truenos, caos No sé Me pareció algo sublime Algo alucinante Y yo dije Madre mía Esta chica ¿Cómo se está currando esta era? Voy a poner videoclip Porque si el de Look What You Make Me Do Te lo dejo por aquí arriba Me encantó Me alucinó Me estalló la puta cabeza Y es lo mejor en materia de videoclip Que yo he visto este año No sé por qué me da Que Ready For It Promete Dejar a Look What You Make Me Do A la altura del betún Y eso ya es mucha grandiosidad Para una sola artista 3 minutos 30 Me parece una duración un poco chica Para un videoclip De esta jarete Y este que hay esta envergadura Pero bueno Que sea Lo que la diosa del pop Quiera Uy, un videoclip Uy, que esto va Uy, esto va a ser muy cañero Dirigido por Joseph Kahn ya Madre mía, madre mía, madre mía Ay, por favor Si es que Madre mía Que goodness Queen Dios, 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 Dios Yo me empeño En mirar a la cámara También como Teiro Sui Pero no me sale Que manda ella Y ya está Dios, por favor Creo que nunca ha estado Tan guapa Y tan poderosa Uy, que es un mundo Como futurista Madre mía, madre mía In the middle of the night Coño es esto Coño es esto Ah, que está creando Como un robot Y Es la Taylor Swift doll A la venta Hasta en navidades Are you ready for No me subas así el labio Por favor La Taylor Hostias Hostias Madre, 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 madre Madre, madre Es un transformer Uy, 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 uy Hostias Madre Uy, Lady Godiva ahora Madre mía Madre, que pasudo Que puta pasada Reina Yo creo que esta mujer No es normal Yo creo que en verdad Taylor Swift Es un puto robot Are you ready for Es que como sonríe Como domina la cámara Por favor Ay, dominando Los elementakis Gua, 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 gua Oh, ahí me hacían falta Rompiendo el espejo Ella es un robot también Uy, madre mía Que ahora aparece Will Smith Madre, que pasada Si es que estos videoclips Deberían proyectarlo en los cines The penguins begin Burning all the witches Todas las brujas que ardan En el fuego de Taylor Swift Ah, guau, guau, guau Pero un videoclip de Taylor Swift Yo creo que tiene el mismo efecto Que he echado un polvo O sea, es como un estado De, de, de De éxtasis supremo Que yo No lo sé No lo sé Me he dejado muchísimo llevar Pero ahora Que ha acabado y tal Pues es un pedazo de videoclip Muchísimo curro Muy trabajado Muy heavy Sobre todo muy distinto A lo que ha hecho Taylor Swift Porque lo que me gusta de Taylor Swift Es que como Cada videoclip es una historia distinta Es una ambientación Es un universo Entonces eso Me encanta Obviamente Si lo comparamos con What you made me do Creo que Que si queda por abajo Porque aunque Tiene muchísimos efectos Especiales Y visualmente a lo mejor Pueda ser como más cañero Y más sublime Creo también Que es un poquito Más estático Y de que es todo el rato Pues ella Con la otra Taylor y tal Que aunque Pasan cosas Pero no son Diversos escenarios La canción La canción es muy oscura Es muy cañera Y tal Pero creo que Cuando he pensado en videoclip Me he imaginado Contrariamente Todo lo opuesto O sea No es que quiere decir Taylor Swift Como que está Creando a otra Pero en verdad Como la que crea Es la Falsa Puede ser Una metáfora De lo que han creado Es decir La Taylor Swift Que está detrás del espejo Y que tiene Que está como desnude Que es como un cibo Pues en verdad Se va a anteponer Y va a subirse Por encima De la que ella era antes Y quiero entender Que en este Ready for it Pues también Sabes Que también tiene Un mensaje Un trasfondo Y que no es simplemente Pues un video cañero Un video explosivo Y ya está Pero hay algo Que no se le puede negar A esta chica Que ella te mira Y te desarma Bueno caótico Hasta aquí La video reacción De hoy Sé que Te habrás quedado Muy locatis Al ver El videoclip De Ready for it Creo que me lo voy A volver a ver Porque creo que Es una maravilla Mucho ocurre Y sobre todo Agradezco Que las artistas Pues se ocurren Dando los videoclips Dale manita arriba Si te ha gustado Mi video reacción Me puedes comentar Ya sabes Todo Lo que opines De Taylor De esta nueva era De que esperas De reputation Yo sinceramente Creo que no va a dejar Que ya no está dejando A nadie indiferente Suscríbete A mi canal Para estar enterado De todo Activa las notificaciones Pulsando en la campanita De Belén Y vive deprisa Ese salvaje Pásatelo siempre Muy bien Y yo me quedo aquí Ensayando como mira La cámara Para hacerlo mejor Que la Taylor Swift Que esta a mi No me va a poner retos Pero vamos ¿Quién se cree que es? Aquí Con el cuello estirado Hasta la próxima Caótico ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!